¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo más de noticias del pb de League of Legends! Hoy empezamos el siglo 6.24 para mi sorpresa, y digo para mi sorpresa porque os estaba haciendo el vídeo donde os enseñaba un poquito a Camila ahí en el anuncio de campeones que hace Rito en su página web cuando voy a mirar las novedades yo que es donde las miro del pb y demás y digo ¡Hostia! ¡Ciclo nuevo! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Así que me he dicho, bueno, macro resumen para todos ustedes. Y empezamos con este nuevo macro resumen del siglo 6.24 diciendo que han metido a la nueva campeona Camila y su skin programa. Estamos viendo a la izquierda cómo se vería dentro del juego a esta campeona y cómo se vería dentro del juego a su skin, ¿vale? No voy a explicarla dentro de este vídeo puesto que es un resumen en el vídeo que he subido hace un rato, ¿vale? El vídeo que he subido hace unas horas. Os explico brevemente cómo funciona Camil ya que Rito nos la explica así y yo ayudo y me apoyo y la explico. Aquí tenéis también una previsualización de los dos Splashar y el vuelta base para que podáis verlo y disfrutarlo. Bueno, y una vez vista a esta nueva campeona luchadora que irá al top y será muy difícil de manejar. Según Rito pasemos a ver las tres nuevas skins que nos trae este ciclo, las cuales también las veremos así por encima, como estamos viendo ahora mismo. Veremos un poquito de movimiento para que veamos ahí a Brown como tiene una chimenea en vez de un escudo, ¿vale? Como ahí Karma Maravilla Invernal tiene copitos de nieve y todo ese rollito por todos lados. Y vemos también a Grave día nevado ahí con su máquina de en vez de recoger nieve, de escupir nieve. Ahí como las que nos ponen para las pistas de hielo y demás. Mola, no es tan mal. De momento solo tenemos los Splashar de Brown y de Grave y ya mismo supongo que nos sacarán el de la guarrona esta de Karma. Pero de mientras, previsualización. Veamos el vuelta a base de los tres simultáneos. Venga, empezad. 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 Vale, ahora. Ahí Karma me ha costado que se sincronice con los otros, pero bueno. Mola el de Brown. El de Brown me mola especialmente, ¿vale? Como se monta en el trineo. Hay un trineo de poros. Es que mola. Bueno, veamos los dos nuevos guardianes de visión que nos sacarán para este ciclo, los cuales aún no están activos en el PB y solo tenemos aquí estas imágenes que las he sacado de por ahí, de donde yo saco ahí mis archivitos y mis cositas. Y os lo enseño a ustedes, cómo se va a ver. Un pingüino, ¿vale? Santa Penguin o Santa Pingüino. Que lo vemos ahí, el pingüino disfrazado de Santa Claus que se va a colar por la chimenea ahí con su... Ya veremos cómo se ve dentro del juego. Supongo que una de las animaciones es de cuando está rota y otra es de cuando se monta. Y también al lado hemos visto el guardián de visión de los Holestars 2016, que no se me olvide. Ahora mismo tenemos en pantalla los dos nuevos iconos que nos traerán para este nuevo ciclo. Supongo que como viene la nueva campeona, ¿vale? Que es de Piltower, nos traerán un mini-evento ahí en plan Piltower contra Zaun o algo así. Aunque sea por icono, uno Piltower y otro Zaun. Y visto esto, veamos el nuevo login de los Holestars 2016. La música un poco fuerte, ¿verdad? Está molado mucho movimiento, fuego, hielo y demás como siempre. Y ahora veamos a lo más importante que de momento, aparte de la nueva campeona y las skins, os traigo en este vídeo, ¿vale? Os vengo a hablaros porque en esto sí os lo voy a enseñar aquí ya del tirón. Yo os lo explico y ya lo quitamos de en medio. Viene siendo la leyenda del rey por hoy. Como hemos visto, han cambiado el fondo de pantalla de carga y nos van a añadir en la leyenda del rey poro estas cuatro galletas que le podremos dar de comer al poro. Cada galleta tiene un efecto diferente que las veremos a continuación. Una vez que pasemos aquí, las estoy mostrando por encima para que las podáis ir viendo, ¿vale? Ahora las veremos en pantalla. Una picantona. Bueno, como veis, son gratis. Podemos intercambiar todas ellas. Bueno, ahora estamos viendo la galleta picantona. Que esta lo que hace es que cuando se la damos al rey poro, va a empezar a escupir daño fuego, va a escupir bola de fuego como daño verdadero ahí a saco. Mola, ¿verdad? Mola. Mola mucho. Vamos a ver. La siguiente galleta, ¿cómo se llama? Esta creo que es la de arcoiris. Y la de arcoiris lo que hace es que una vez que se la da, empieza a escupir galletas para atraer a todos los poros de los campeones enemigos. Haciendo que los campeones enemigos sean atraídos hacia el rey poro. Está bien. La siguiente es la de escarcha. Que la de escarcha lo que hace es que cuando le demos la galleta a nuestro rey poro, este empezará a escupir gargajos de hielo hacia el frente. ¿Vale? Gargajos son gapos, escupitajos. Y ahora veamos la última galleta que lo que hace es que el rey poro pegará un par de saltitos sobre sí mismo expulsando a todo el mundo fuera y poniéndose un escudito. El escudito este depende de la vida que tenga el rey poro. Y ya está, ya se han acabado. Este es el macro resumen que os traigo del ciclo 6.24. Ya sabéis, búscame en Facebook y en Twitter. En mi canal de noticias tengo un montón de cosas, novedades, curiosidades, etcétera, 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 etcétera. No me quiero enrollar demasiado porque son las 7 menos 5 y entro a trabajar a las 7 y media y me tengo que duchar, vestir y todo ese rollo. Quitadme los bloqueadores de anuncios, dejadme comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias que espero que sea muy pronto. ¡Ay, me quedo sin aire! ¡Ay, me quedo sin aire!